Iniciamos nuestra emisión con una noticia exclusiva de Pacífico Noticias. Las FARC entregaron en la cordillera central a una joven y a un hombre, señalados de ser infiltrados del ejército en sus filas. La entrega se hizo a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y nuestra periodista Natalia Vinasco estuvo ahí. Veamos el informe. Aquí en zona montañosa del Valle del Cauca se llevó a cabo el proceso de liberación de dos indígenas de la comunidad Cristal Páez que habitan la vereda Los Caleños de Florida, que según las FARC se habían infiltrado en sus filas por orden del ejército. Los insurgentes afirmaron que el ambiente de tolerancia que les han exigido desde la mesa de negociación en La Habana en el marco de este proceso que se adelanta entre el gobierno y este grupo guerrillero fue lo que los llevó a tomar la decisión de respetarle la vida a estas dos personas y entregarlos a la Cruz Roja Internacional. Veamos cómo se llevó a cabo esta misión humanitaria. Varias horas de recorrido por las montañas de la cordillera central fueron necesarias para llegar al sitio en donde delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se encontraron con los integrantes de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC. En este punto los guerrilleros realizarían la gestión humanitaria de liberar a dos indígenas del Cabildo San Juanito que habían sido según ellos infiltrados en sus filas por el batallón de alta montaña que opera en Florida. Con la tarea de ubicar los campamentos donde se encontraran, nos encontraramos nosotros campamentados para sernos por bandear. Al llegar los delegados del CICR encargados de recibir a los liberados, los guerrilleros se dirigieron hacia el campamento donde se encontraban los indígenas para entregarlos a este organismo internacional. Después de varios minutos volvieron acompañados de los dos indígenas quienes de inmediato fueron conducidos hasta esta vivienda para ser evaluados física y psicológicamente. Luego de comprobar que se encontraban en óptimas condiciones de salud, se procedió a firmar el acta que se formalizaba la entrega. Uno de los liberados, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, narró que había llegado hace 22 días a la zona haciéndose pasar como un ganadero. El liberado le relató al organismo humanitario que la labor que le había encomendado el ejército era la de recoger toda la información que le transmitieran los infiltrados en las filas guerrilleras y llevársela a los oficiales castrenses. El indígena aceptó hablar voluntariamente con Pacífico Noticias y reveló cómo en el 2010 varios integrantes del ejército lo abordaron para obligarlo a vincularse a la red de informantes. Y entonces me dijeron que si yo no hacía parte de darle informe, entonces ellos me acusan de que yo hacía parte de trabajar con la guerrilla cuando yo nunca lo he hecho. Pues uno por temor, siempre a veces las armas los obligan a que uno tenga que someterse, ¿sí me entendió? Según el hombre, la pobreza en la que se encuentran sumergidas muchas de estas comunidades es aprovechada por el ejército para sus fines. Es muy fácil caer uno como campesino porque a veces le dan un poquito de remesa o a veces le llevan regalos y comprometen al campesino, comprometen al indígena a que den los informes y miren las consecuencias que después traen. No sigan utilizando, que por favor respeten o de pronto, de pronto no tanto, de pronto a veces los niños son muy fáciles de caer, mire yo como adulto también caí en eso. Y no solo eso, sino que allá ocurren muchas cosas también más, es decir, por lo menos la fuerza pública cuando está transitando de noche, coge algún civil, lo obligan a la fuerza también llevar las maletas también a cerrar. De pronto hay muchos que no lo denuncian, de pronto por temor o miedo, pero yo hasta donde sí sé es que muchos de pronto han sido llevados así. Esta joven también fue entregada al organismo internacional. Ella, según las FARC, confesó que había sido entrenada por el ejército y luego había recibido la misión de infiltrarse en las filas guerrilleras, a donde llegó el pasado 15 de diciembre. Un mes después decidió confesar sus planes. Las FARC denunciaron que en una iglesia cristiana de Florida, cuyo pastor según ellas es un pensionado del ejército, fue reclutada la joven. De la iglesia Betesta, ¿cierto? Por medio del pastor y toda esa comunidad, entonces trabajan en la comunidad, dándole unas, como dice el comunicado, unas remesas cada 15 días y así lo van comprometiendo hasta que los comprometen a trabajar directamente con el ejército. Los alzados en armas indicaron que el proceso de paz que se adelanta en La Habana fue la razón principal para llevar a cabo esta labor humanitaria, pese a la persecución que sufren día a día por parte del ejército. Y ahora algún día podamos darnos la mano a todos, por el bien de todos. La paz la queremos, es un hecho y estamos haciendo hasta lo imposible por lograrla. El hostigamiento, represión, la estamos viviendo, porque el ejército está cerquita. Nosotros estamos tratando de cumplir con lo que orientó el Secretario Nacional de la FARC, de no el choque, cumpliendo con el cese unilateral, el cual el Secretario de la FARC nos ordenó. Después de cumplir con todos los protocolos de liberación, los dos indígenas se dirigieron en compañía de los integrantes del CICR hasta el vehículo que los llevaría de vuelta con sus familiares y su comunidad. Las FARC manifestaron que descubrir otras personas infiltradas en sus filas están dispuestas a entregarlas a los organismos internacionales para que éstas regresen con sus familias. Desde las montañas del Valle del Cauca, con la cámara de María Fernanda Salcedo, informó Natalia Vinasco para Pacífico Noticias. La noticia bien contada.